Este es el karma que pagará Camilla Parker por destrozar la vida de la princesa Diana. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Desde hace décadas, la figura de Camilla Parker ha estado envuelta en controversia, especialmente por su papel en la vida de la recordada princesa Diana. A pesar de los esfuerzos por mejorar su imagen, el público aún la mira con desconfianza y resentimiento. La encuesta reciente realizada por ITV, Lewis Women, reveló el profundo rechazo que aún sienten muchos hacia la reina consorte, debido a que muchos la sigan acosando de haber contribuido al deterioro del matrimonio de los príncipes de Gales, aunque se reconoce que el rey Carlos también tiene responsabilidad en ello. En la misma encuesta, se planteó el dilema sobre quién debería ocupar el trono después de la reina Isabel, si sería el rey Carlos, el príncipe Guillermo o la reina. Generando un rotundo rechazo entre los encuestados, quienes expresaron su preferencia por los duques de Cambridge. Informa voces críticas. El cariño y la admiración hacia Lady Di siguen siendo profundos en la sociedad británica. Muchos consideran que su lugar es irreemplazable y que la traición del monarca y Camilla es imperdonable, y que aunque pasen los años, jamás podrán perdonar ni tampoco olvidar que por culpa de ellos, hayan perdido la persona más noble de la realeza británica. Es por ello que la sombra de su relación con Lady Di continuará marcando la percepción pública de Camilla Parker. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de 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 las últ